Tienen que mamar. Cuando se habla de calle tenemos poder. Merezo fraguio quien tú vayas a amar. Puede venir quien sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. cuando se habla de calle tenemos poder. Merezo fraguio quien tú vayas a amar. Puede venir quien sea y le vamos a meter, le vamos a meter, le vamos a meter. Tú tienes lo tuyo yo tengo lo mío. Lame bichón, mírame bien Que entiende lo mío, el bolsillo encendido Copas de billetes de ciega, tú quieres que te duele Estás mordido porque brillar tú no puedes Son culos gigantescos, te estás de cirujano Le damos por la crica, por la boca, por el ano Me desayuno un fili bien temprano Si escribo como escribo es porque soy un marciano Oíste mamá tranca, fino como la blanca Copas de billetes de ciega Siempre ando por la rápida, el botón por fuera Pa' dejarte en fuego la caja de la Muchos locos por ahí viven de la